Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os vamos a enseñar un huerto, un huerto que ya conocéis, que es el huerto de Ramón. Hemos vuelto a visitarlo a ver cómo está evolucionando esta temporada y bueno, como siempre nos ha gustado mucho, tiene muchas cositas, o sea, una especie de huerto urbano, pues aprovechando mucho los espacios y la encima es que tiene mano porque le crecen las cosas que no os podéis imaginar. Tiene aquí unas cebollas que comparadas con las nuestras y han sido plantadas el mismo día, pues está en el doble de grandes, la verdad es que vamos a charlar un ratito con él y vamos a aprender cosas con él, así que nos invito. Están muy buenos. Mira estos de aquí. Me cago en pie. ¿Y estos? Están muy buenos todos, además no falló casi ninguno. No falló casi ninguno. No, no falló ninguno aquí. Falló uno. No, que va. Está muy pequeña aquí, pero bueno. Fresa, ¿eh? Tú prueba esto. Esto me voy a probar ya. Están buenas, ¿eh? Las tienes buenas. Mira, tienes una aquí. Son muy ricas. Sí. Mira, tienes dos ahí. Las limpió. Y te lo he dicho, joder. Y son fresas. Lo llevo a España. Las raspa acá ahí, mira. Mira tú, lo llevo ahí. Mira, José. ¿Eso qué? Mira. ¿Eso qué hay? Pipitas. ¿Calabaza? Calabaza. Carne de calabaza. ¡Ay! Pues la llevo es otro día. Mira, mira. Mira esto también, ¿no? Mira qué gorda que hay detrás. Mira. Es que aquí hay... Oye, tomate, está guapo, ¿eh? Tomate está guapo, ¿no? Dijo lo monto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se le puso esto? Guapo, ¿eh? Mira esta. Mira esa. ¿Esta qué es? Es de las dalias. Ah. Tienes aquí un compostador. Bueno, vamos compostando. A ver. Hombre, aquí, ahí. Mira, fíjate. Hasta una seta ahí. A ver. ¿Eh? Sí, nacen, claro. Claro, hasta aumentar. ¿Y esto aquí? Y esa es la antigua. Sí. Tienes dos. Tengo que pasar después para aquí. Sí. Pasarlo para aquí, porque cuando sigues tú, tengo que pasarlo para aquí. Pues así. Está chulo. Entonces tú levantas así, y abres y por aquí está. Ah, y sale por abajo. ¿Está por abajo? Sí, sí, no lo sacas, eh. Mira, mira. Sí, sí, sí. Ya, ya, para no sacarlo. Ya, 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 ya. Lo veo, lo veo, lo veo. De ahí sale el quecho. Sí, bueno, es tomate de árbol. Ya lo hemos probado nosotros. Muy guapo, qué precioso. Pero cuando ve la asilada, adiós. Sí. ¿Esta grana que vas a hacer con ella, la de las berzas, esta? ¿La grana de...? Sí. ¿De la berza? Sí. Pues esa, cuando sea seca, guárdula. Y para hacer los semilleros. Ajá. Para hacer los semilleros. Esta, esta está, bueno, está un barco. Está, creo que valga porque está arrancada y no creo que tenga. Sí, igual está. Está muy seca. Mira que lo que hay sale aquí. Esos son unos bichos hay aparatos que le quedan en su abuela. Y esta también sí que está grande, porque yo tengo una y esta no crece ni para atrás. Esa y la... Esa es la que no tiene... El camaleón. Que vive del aire, ¿eh? Sí, el camaleón. Ojo, pues creció un montón, ¿eh? El año pasado esta. ¡Uff! Qué pronto guapas estas. Son guapas, ¿eh? Mira que... Están guapas. Además, qué color tiene amarillo, ¿eh? Fíjate que está... Mira que está dando, ¿eh? Sí. Sí. Mira que está dando, ¿eh? Gracias por ver el video